El mundo es demasiado grande, mamá. Pues haz que sea pequeño. Concéntrate en mi voz. Imagina que es una isla en medio del mar. ¿La ves? La veo. Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark. Tienes que mantener esa parte de ti en secreto. ¿Y qué debí haber hecho? ¿Dejar que murieran? Tal vez. Tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? Tienes que decidir qué tipo de hombre quieres llegar a ser, Clark. Sea quien sea, ese hombre... ...cambiará el mundo. Soy que buen Wilson. Hola. Soy que hubiera llamo. Mi padre creía que si el mundo descubría quién era yo en realidad, la gente me rechazaría. Estaba convencido de que el mundo no estaba preparado. ¿Qué piensas tú?